bienvenidos al nuevo comentario de la hora silenciosa 2021 donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros en el día de hoy tendremos a saludos amigos de la hora silenciosa mi nombre es ángel joel soriano y soy anciano de templo bíblico los alcarrizos en república dominicana para mí es un inmenso placer definitivamente estar compartiendo con todos ustedes este comentario este tiempo con la palabra de dios esperamos en el nombre del señor que pueda traer gozo que pueda traer bendición a su vida todo lo que nosotros hemos de estar comentando con relación a la palabra de dios me gustaría que ustedes me acompañan en este día en el evangelio de lucas capítulo 20 el evangelio de lucas capítulo 20 y vamos a leer justamente a partir del versículo 39 hasta el versículo 4 del capítulo 21 leemos en el nombre de jesús respondiéndole a algunos de los escribas dijeron maestro bien has dicho y no osaron preguntarle nada más entonces él les dijo cómo dicen que el cristo es hijo de david pues el mismo david dice en el libro de los salmos dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies david pues le llama señor cómo entonces es su hijo y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos guardados de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas en las sinagogas y en los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas vio también una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre hecho más que todos porque todos aquellos echaron para las ofrendas de dios de lo que les sobra más esta de su pobreza hecho todo el sustento que tenía que el señor añada bendición a su palabra bueno nosotros poder saber que en el contexto de todo lo que está sucediendo aquí el señor jesucristo viene intercambiando conversaciones justamente con los escribas personas que eran conocedoras de la palabra de dios pero que se había visto justamente todo su conocimiento un poco cegado y entenebrecido por las vanidades de la vida enfocados en muchísimas cosas que no son importantes las apariencias los que los demás decían el hecho de que los demás le vieran se había convertido en lo más importante para ellos cristo inicia desde el verso 39 hasta el 44 primeramente dejando claro que él como mesías a pesar de que iba a venir de la descendencia de david como mesías era el hijo de dios y era superior a david y superior a cualquier otro moviendo justamente a los escribas y todos los que estaban allí a poder entender que él es el único y verdadero dios el enviado el hijo del dios altísimo no solamente esto sino que más adelante después de dejar este punto claro pasa algo aún más interesante y es que allí justamente le hace una advertencia a los discípulos y les dijo guárdense de los escribas y que menciona y qué características menciona de estas personas ellos usualmente amaban las salutaciones de las plazas es decir amaban la atención de los demás puestos en ellas amaban las primeras sillas así que le gustaba justamente estar en los primeros lugares los primeros asientos y a pesar de todo eso tenían vidas que estaban total y completamente divorciados de los que ellos eran sin lugar a duda sus hechos y sus acciones no tenían nada que ver con lo que ellos pregonaban y decían eran personas que habían sido total y completamente manejadas por el ego pensando única y exclusivamente en ellos y es por eso que cristo justamente hablando de esta actitud va y toma el ejemplo de este rico el cual dice la palabra de dios que que echaba en el en el arca de las ofrendas y que había una mujer y hace la característica y la aclaración una mujer muy pobre y esa mujer había echado solamente dos blancas y cristo resalta que esta mujer había echado más más que los escribas que estaban ahí que el rico que estaba ahí que la ofrenda que esta mujer había dado ante Dios era vista de una manera aún más especial y aún más importante. La razón era una muy única y era que ella había dado todo el sustento que tenía. No importa cuántas nuestras apariencias puedan brindar, cuánto nuestras acciones puedan aparentemente dar, sentarnos en los primeros asientos, cuán buenos nosotros seamos en la adoración, en la iglesia, cuán grande y famoso e interesante sea mi ministerio. Ese ministerio puede ser total y completamente hueco si yo no estoy dando a Dios todo de mí, todo mi corazón. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta mujer, dio el sustento de todo lo que tenía. Hoy tú y yo quedaremos a nuestro Señor. Te invito a con lo que des al Señor sea lo mejor. Dios te bendiga y que este día pueda ser el día donde decidas ante Dios entregar todo lo que tienes, lo mejor de ti. Bendiciones. Bendiciones.